¿Qué es la cultura y ambiente? ¿Qué es la cultura y ambiente? En un español en particular creo que se usa casi siempre la expresión doble del medio ambiente. Por suerte no la tenemos ahora en nuestros organismos de gobierno, pero el ambiente sonido. Bueno, respecto a la relación de ambiente y cultura, tiene mucho que ver justamente el manejo que el hombre hizo en la red de la historia para tratar de dominar la naturaleza en busca de la explotación de recursos naturales, en busca de manejar el suelo, la tierra, el agua para la producción de alimentos y el clima. Y esto ha dado una enorme variedad de culturas debido a la dotación de recursos naturales, o sea, el tipo de ambiente y debido al tipo de conocimientos que manejara esa sociedad. El ambiente puede ser además un gran limitante. Por ejemplo, los pueblos chinguininos pueden ser agricultores. Ellos viven de la pesca con arpón de las ballenas, de la caza de renos y de alguna recolección esporádica de bellotas y de algún cupido, de algunas zonas terrestres que quedan descubiertas en la época del legielo. Al mismo tiempo, la tecnología, que es el gran aporte cultural que históricamente ha desarrollado el hombre, da posibilidades a países, y por solamente dos ejemplos, como Japón o como Israel, que sin recursos naturales han desarrollado una economía industrial de primer orden. Por otro lado, de acuerdo con el ambiente y la localización, podemos pensar, por ejemplo, que las ciudades y los puertos que se desarrollaron al lado del mar, para lo cual era necesario estar al lado del mar, pudieron convertirse en potencias marítimas que conectaron al mundo y que fueron incluso potencias imperialistas, con una connotación histórica sumamente importante. Entonces, en esa relación entre ambiente y cultura, tenemos, como digo, una gran diversidad de acuerdo al manejo tecnológico y al conjunto de recursos de que dispone una sociedad. Pero el ambiente se ha ido deteriorando fuertemente a través de las actividades humanas y en particular desde hace dos siglos, con la aparición de la industria y el crecimiento exponencial de la población, que es un aspecto que creo que hay que tener siempre muy en cuenta, se ha llegado a un mundo contaminado. Y de esto se ha tomado conciencia, y cada vez más intensamente, y en particular me interesa destacar el rol que tuvieron algunos organismos de Naciones Unidas que se ocuparon de este tema. La primera alerta fue la Conferencia de Estocolmo del año 72, y luego aparecen preocupaciones específicas de distintos temas, como es la cuestión de, por ejemplo, el agua, que es una crisis de este siglo sumamente grave. Se hizo una primera reunión de Naciones Unidas aquí en la República Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, en el año 77, y de ahí en adelante hubo una cantidad de foros gubernamentales unos, privados otros, que llevaron a lo largo de un poco más de tres decenas a que en el año 2010 las Naciones Unidas, en su Asamblea General de ese año, declarara el derecho al agua como un derecho humano. Es decir, que se necesita poder suministrar a todos los ciudadanos del mundo del acceso al agua segura y al saneamiento para tener realmente una vida digna y para que se cumplan los demás derechos humanos. Es decir, es un derecho de tercera generación que se agrega a las grandes conquistas en materia de derechos humanos de la segunda mitad del siglo XX y que, sin embargo, no alcanza como para que tengamos todavía respuestas completas. La mayor parte de los países, incluido nuestro, no ha tenido resuelto el problema del agua y falta mucho para que eso suceda, y en los comportamientos personales tampoco tenemos un cuidado del agua que desperdiciamos constantemente. El otro gran tema es el tema justamente del cambio climático, que es lo que está más presente en todas partes. Hay una primera alarma con respecto al cambio climático que está producida por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el año 88 y crean el Parneal Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de expertos que están localizados, es decir, el organismo está localizado en Gilega, los expertos están un poco dispersos por muchísimos países, son muchísimos, son numerosos, pero el panel no hace investigación, sino que trabaja sobre las investigaciones que hacen especialistas en distintos lugares del mundo. Luego, en la conferencia del año 92 en Río de Janeiro, se crea justamente la Convención sobre el Cambio Climático y se presentan un conjunto de reuniones periódicas y sistemáticas, las famosas COP, es decir, las conferencias de las partes, de la cual la última, la COP21, se realizó en el mes de diciembre en París. Y aquí creo que vale la pena una observación. La Argentina, como todos los demás países, tenía que presentar sus compromisos y la presentación de Argentina, que criticamos muchos en su momento, seguramente acá también fue criticada, la presentación de Argentina fue lamentable, fue calificada por un organismo internacional de manera elegante como insuficiente, pero es un compromiso de disminuir en el 15% los gases de efecto bienvernadero que producen el calentamiento global a partir de la fecha actual, con lo cual, eso en forma voluntaria, y un 15% en forma especial, si hubiera los recursos y la tecnología como para poder acompañar ese interés de la oferta argentina. Si se hiciera de esta manera, lo que se estaría haciendo no es llegar a detener el calentamiento de los 2 grados centígrados que está establecido, sino que estaríamos llegando a los 4 grados. Si todos los países hicieran lo mismo, evidentemente la catástrofe climática que se está temiendo la tenemos en las puertas. Hay que decir que también hubo otros países que hicieron ofertas que son insuficientes, y en el conjunto, las ofertas que se presentaron en París no alcanzan de ninguna manera a cumplir con el límite de 2 grados centígrados que se ha fijado como el máximo al cual se podría llegar tolerando el riesgo que eso significa. De modo que esta presentación tendrá que ser retirada y tiene que ser presentada a la correspondiente, cosa que se supone que se está trabajando ya en este momento y no sé si llegarán a presentarla en la próxima convención de Marruecos. Dentro de pocos días, efectivamente, estando bien de la presentación. Bueno, todos estos organismos, con los estudios que hicieron de base científica y con las alertas que fueron determinando, contribuyeron mucho a la creación justamente de un estado de conciencia, a decir, a la incorporación de este tema en la cultura general. No sé si me queda más tiempo, pero quisiera decir que las Naciones Unidas en sus organismos en general han hecho no solamente estudios sistemáticos y serios con base científica, alertas y compromisos de todos los países, sino que han creado mecanismos, como son los acuerdos diversos que se firmaron en distintos aspectos, como también la propuesta de acciones efectivas para los distintos países. En Argentina, creo que vale la pena señalar que, por ejemplo, en materia cultural más amplia, en el año 68, Nicolás García Uriburu, un arquitecto, colega y pintor, artista plástico, tiñó con verde fosforescente las aguas de los canales de venencia como una manera de manifestar, y esto hace ya medio siglo casi, fue en el año 68, como acaba de decir. Aquí se han creado, y en el mundo también, cantidades de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de estos temas y con una base muy seria, muy sólida, de gente formada. Hay en las universidades carreras específicas, grupos de investigación importantes, en las escuelas se ha introducido la enseñanza del tema de manera probablemente muy irregular, pero incluso hay algunos programas específicos, como en su momento las escuelas verdes aquí en la capital federal. En los medios de comunicación, el tema suele aparecer, acá tenemos una especialista, tenemos una especialista en los medios de comunicación, de modo que, sobre todo en función de estas importantes llamadas, creo que hay un avance en el conocimiento del tema, en la toma de conciencia. La encíclica del Papa Francisco en junio del año pasado, justo en las puertas, digamos, de la reunión de la COP21, es una alerta importante que, si bien no agrega conocimiento, pero teniendo de acuerdo de dónde viene y teniendo la discusión que tuvo, contribuye mucho a la toma de conciencia más amplia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en Argentina? Estamos muy... Ustedes preguntan, no recuerdo exactamente la expresión, si se está contribuyendo a disminuir o a crear las condiciones para manejar estos problemas. Yo creo que hay una toma de conciencia, pero no se está contribuyendo todavía de ninguna manera. Hacen falta políticas tanto nacionales como provinciales, como locales. Hubo una base muy importante con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, con el artículo 41, que se sancionó en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, que yo presidía, y yo fui el miembro informante justamente de ese artículo, donde se establece el derecho a una parte sano, equilibrado, y que permita el desarrollo justamente humano. Como respuesta a eso, hubo también leyes importantes, la Ley General del Ambiente, que establece los presupuestos mínimos que están incluidos en el texto constitucional, y luego otro conjunto de leyes bastante amplio, como, cito dos nada más, pero la Ley de Bosques Nativos, o la Ley de Glaciares, que pasó por un conjunto de avatares también importantes, porque fue detada por la Presidente de la Nación, vuelta al Congreso, y con las mayorías especiales requeridas, pudo finalmente sancionarse la ley. Ahora, de ahí a la existencia, de la existencia de la ley, al cumplimiento de la ley, hay una distancia. Todavía no tenemos, y no sabemos en qué medida se está trabajando, en el inventario de glaciares, y son cosas pendientes que son de una gravedad importante. Si miramos a nuestro alrededor, en la Argentina, y tenemos algo como la Cuenca Matanza-Riachuelo, algo como el tratamiento, o no tratamiento, para ser más precisa, de la basura en la mayor parte de los pueblos y ciudades del país, por lo menos gravísimo. Si vemos la falta de agua corriente potable, aceptable. Si vemos la falta de cloacas, si estamos frente a un paradigma bastante desesperante con respecto a lo que nos falta por hacer. Y en materia personal, creo que cada uno de nosotros debiera tener un compromiso con sus pautas de consumo y con sus prácticas cotidianas. Acordarnos de no dejar la canilla abierta cuando nos empieñamos los dientes, usar irresponsablemente el agua, la energía, el transporte unipersonal, y pensar incluso en pautas de consumo, pensando en una alimentación ecológica que sería buena para la salud y para el planeta. O sea que creo que estamos en el camino, pero nos falta mucho para llegar. Aplausos. 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 Aplausos.